Una jaula importante, el hijo del pirata Morgan, caballero de plata Black Terry, un luchador sorpresa, el hijo del Pantera Bobby Lee, Doctor Cerebro, Vic Angelo, tercera generación y Freelance, esta jaula llena de campeones de IWRG, una jaula importante. Ah, por supuesto, hay grandes exponentes, grandes luchadores, más sin embargo, esta es la segunda ocasión que participó dentro de la Guerra del Golfo el año pasado, pues ahí también nos quedamos a la jaula, sí, esta vez esperemos salir en primera instancia, pero sin embargo, también buscar nuevas rivalidades y ver de qué cuero salen más correas. Lo importante es que salve mi incógnita para este domingo. Y además vienes con un background importante este mismo año ganando el protector al lado de Tonali, es un mérito también dentro de IWRG. Exactamente, fue un mérito importante, creo que hicimos una buena dupla en este torneo del protector, hubo grandes luchadores también dentro del torneo, más sin embargo, al final de cuentas nos quedamos al último, salimos avantes, salimos victoriosos, y pues yo creo que eso fue un triunfo importante dentro de mi carrera y que mejor que dentro del Grupo Internacional Revolución. Yo creo que prácticamente pues al exponer mi máscara expongo al mismo tiempo mi carrera, ¿por qué? Porque pues yo creo que sí, que obviamente no quiero imaginar malos resultados, pero al perder mi incógnita se pierde mi carrera, ¿no? Porque es una máscara que se merodó con gran cariño, con gran responsabilidad de parte de mi papá, así que pues es algo que siempre he defendido a capa y espada, y pues bueno, me gustan los retos, más sin embargo también es algo que me pone un tanto nervioso, ¿por qué? Porque pues tú sabes que no se expone un campeonato, no se expone algo más que tu máscara, que es lo más importante, ¿no? Algo que tú en el momento de saber que si la pierdes ya no vas a volver a aportarla, yo soy de esa idea, entonces creo que al exponerlo expongo todo, expongo mi carrera, expongo todos estos años desde que empecé a entrenar lucha libre hasta ahorita lo que llevo de mi carrera, entonces pues prácticamente expongo todo, de hecho la carne al asador, son retos fuertes, es un evento importante, más sin embargo es algo que estoy ahí echando todo. Y lo dices, ¿no? Echarlo todo, darlo todo, exponer esta incógnita, qué mejor que en una arena de tanta traición como la arena Naucalpan, que bien conoces, y en uno de los grandes eventos de la misma, ¿no? Del Grupo Internacional Revolución. Claro que sí, es una arena donde desde el año pasado hice una fuerte campaña, ahorita de ferrero para acá, y ya no estuve en el Grupo Internacional Revolución, ahorita regreso después de casi dos meses de ausencia, regreso contento a esta gran arena de tradición, entonces qué mejor que regresar con un gran evento, como lo es la Guerra del Golfo. Ahorita he visto que se le han dado gran oportunidad a los talentos que estaban en primeras carteleras, ahorita les están dando más la oportunidad, y eso está muy padre, ¿no? ¿Por qué? Porque pues prácticamente al que enfrentarte contra ellos también sacas lo mejor de ti, y pues uno no se va a dejar, ¿no? Y sin embargo tampoco les va a servir de escalón para ellos. Así como también ya los experimentados, ahí vi a Bob Billy Jr., que es un luchador que con él ya tengo una rivalidad de tiempo atrás, en León, Guanajuato, ya nos llegamos a enfrentar en el Grupo Internacional Revolución, entonces pues es un rival fuerte también, un rival ya experimentado, más sin embargo yo llevo muchos objetivos también, la lista de rivales es interminable, yo sé que muchos a lo mejor van a querer contra uno, pero pues yo me he denominado como un luchador de retos, un luchador recio, un luchador que no se deja, más sin embargo yo creo que eso también me está ayudando a de alguna manera salir victorioso de, aunque sea de la jaula, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que busco es Salón y Cognita, porque pues imagínate, te quedas ya al último y son nervios que se ponen, es la tensión, es más fuerte, pero pues estamos preparados de doble forma, tanto física como mental, porque vuelvo a repetirlo, es la máscara la que estás exponiendo, es una jaula que es difícil escalar la jaula al salir, porque pues de alguna manera no es nada fácil, es como un riesgo también, y pues vamos, vamos, vamos con todo, vamos con todo, vamos preparados mentalmente de que hay que pensar positivo y pues simple y sencillamente llevarse el triunfo. Perfecto, y por último, con todo respeto para todos los compañeros que estarán allí enmascarados, siento yo desde mi punto de vista que en tu jaula están las más importantes, Bobby Lee hablando de la bestia del 78, una máscara muy importante, osado, y que tienen algo en común, el patriarca de esta dinastía se fue en contra del santo, y bueno, pues tú por ahí también tienes ciertas encías con un plateado, el hecho de Dick Angelo, tercera generación, que aunque es muy joven, pero tiene una máscara con mucha historia, y por supuesto el hijo de Fishman, ¿alguna de estas dos máscaras te gustaría en tu vitrina? Por supuesto, claro que sí, la verdad, como bien dije, como Billy ya tengo una rivalidad de tiempo atrás, en León, Guanajuato, inclusive, recuerdo en una de esas funciones, el señor Bob Billy, que en paz descanse, se quiso poner por uno porque no le gustó, le estuviéramos pegando a su sucesor, y a pesar de que el señor ya estaba retirado, quiso ponerse ahí, ¿no? Pero, pues de alguna manera con él hay una rivalidad, y por qué no obtener esa máscara de mi tronco, es una máscara que pesa, es una máscara de trayectoria, la de Dick Angelo, como bien lo dices, es una máscara también muy bonita, es una máscara también de tradición, es la tercera generación, es un gran elemento, la verdad, un chavo muy centrado, y, pues también, ¿por qué no enfrentarme contra él? Yo creo que no hay rival pequeño, sea nuevo elemento, sea experimentado, no hay rival pequeño, más sin embargo, es como te digo, entre más rivales que tenga, eso es algo que me fortalece, y yo soy un hombre que me gustan los retos, que me gustan las rivalidades, tengo rivalidades muy fuertes, pero muy fuertes, más sin embargo, entre más rivales que tenga, esto a mí me alimenta como luchador. Y no hay que olvidar tampoco al elemento sorpresa de la jaula en la que estará el hijo de Fishman, y por supuesto, no queda más que invitar a la afición a que no se pierda la guerra del golfo el próximo año. Por supuesto, pues a toda la banda que no se pierda en esta gran guerra del golfo, en segunda ocasión estaré exponiendo mi máscara justamente en este evento tan importante, así que este domingo ahí nos vemos y vamos a echar toda la calma en las adoras de este gran duelo y pues vamos preparándonos.